Te piste al gavacho en una caja Y esa soledad me ha resonado y canto Y llego a él, cuando es un gozo Que nos detalle, cuando es un gozo Que nos detalle, cuando es un gozo Que nos detalle, cuando es un gozo Que te ha regresado, tengo al arte de nada De esa vida yo no lo puedo perder Que me ha dado nole, cuando es un gozo Que nos detalle, cuando es un gozo Que voy a hacer ¡Canto Canto Cammone! ¡Hum! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.